Hay quienes creen que el fútbol femenino en nuestro país tiene un pasado incierto, pero sería mejor decir, tiene una historia poco contada, casi invisible, como si el deporte más popular de nuestro país fuera solo para los hombres. Pero a pesar de la negación y los prejuicios, hay registros de un primer partido disputado en la antigua cancha de boca hace exactamente un siglo, entre dos equipos, Argentina y Cosmopolitas. Y hace también 100 años, la revista Fray Mocho publicaba la foto del primer club de fútbol femenino, el Río de la Plata. Por entonces, se decía que las chicas solo jugaban por jugar. Recién en el 59, llegarían a la etapa de una revista deportiva y en el interior del ejemplar, el titular fue La mujer invade el fútbol, juegan, discuten y se van a las manos como los hombres. La historia dio un giro en 1971, cuando un equipo de 17 mujeres fue a representar a nuestro país al Mundial de México. Viajaron sin botines, sin entrenador, sin masajista, sin médico y con una camiseta que al primer lavado, dicen, no sirvió más. Pero tuvieron coraje, pasión y energía para golear a Inglaterra 4 a 1 en el Azteca. Un hecho histórico, pero de una historia silenciosa. Pasaría un tiempo para ser reconocidas. Hoy, estas pioneras son el impulso de nuevas generaciones de jugadoras de fútbol argentino. En el 91, la AFA dio inicio al primer campeonato de fútbol femenino. Ya nadie podía decir que el fútbol era cosa de hombres, pero todavía había mucho por escribir. Dos años después, nacía en Ramallo una nena, que según cuenta, pasaba las horas pateando la pelota en el patio de su casa, sin saber que un día sería una gran figura de la selección y del campeonato femenino YPF. y una de las primeras jugadoras profesionales de nuestro país, Laurina Oliveros. Hola. Gracias. Laurina, quiero hacer de cuenta que paramos en una full camino a Ramallo, pero es viaje en el tiempo. Quiero ir a Ramallo a tus cuatro años. ¿Jugabas al fútbol ya? Jugaba, sí, pero con mis primos, con mis primas. Mis abuelos tenían una panadería cuando yo era muy chica. Entonces, era como en forma de u, todo alrededor, y en el medio era todo un patio. Sí. Entonces, ahí jugábamos con ellos, había un garage que era como el arco, que yo en ese entonces no tenía bien definido qué quería hacer. Pero jugábamos ahí, pateábamos al arco, nos reíamos un rato, esos fueron como... Pero te atraía el fútbol, te gustaba jugar al fútbol. Sí, 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 y toda mi familia, súper familia. Ajá. Y yo dije, a los cuatro años, porque bueno, de muy chiquita, emprenden el viaje, ese sí, es viaje más largo, de Ramallo a Estados Unidos. Pero la urina que viaja a Estados Unidos ya al fútbol le gustaba. No es que va a un país que se sabe que el fútbol es muy importante para las chicas. Sí, no, no, yo... La realidad es que cuando era muy chica lo hacía como... pasar un rato con mis primos, un tiempo en familia. Sí. Pero no lo tomaba más que un juego. Después sí, cuando nos movamos con mi familia, empecé a vivirlo un poco más de lleno. Me consultaron si quería jugar, ser parte de un club. Y lo dije que sí, enseguida, porque quería probar, quería hacer un deporte, y más jugar al fútbol, que era lo que tanto me gustaba de chiquita. ¿Te invitan del club o en el colegio también, donde estudiabas también? Piense, ¿las chicas juegan al fútbol como uno de los deportes principales? Sí, justo en el colegio donde yo iba no había fútbol. Sí había otras actividades, pero fútbol no. Pero sí empecé a jugar fútbol mixto, en un club aparte. De chiquita era jugar con varones, y bueno, después sí, de más grande ya hicieron la división y empecé a jugar solo fútbol femenino. Hoy sos arquera, pero en ese momento eras número nueve o me equivoco. Sí, sí, era delantera, no tenía muy identificado qué puesto quería estar. Sí. Si quería atajar, si quería defender, si quería... Pero sí me gustaba atacar. Ajá. Y después, mirá que irónico, más adelante me doy cuenta que me gusta atajar. Y bueno, y ahí creo que tenía nueve más o menos. Y esos fueron como mis comienzos en el arco. ¿Hacías otros deportes, no? Juego al básquet. Al básquetbol también. Sí, sí, ahí sí jugaba a la escuela. Sí. Pero era un hobby. Y a esa edad, ¿percibías o eras demasiado chiquita la diferencia de decir, che, acá tengo un club donde jugar, más mixto o con otras chicas, de donde venías de Ramallo o no? ¿O era natural que vos incorporaras eso? Sí, lo tomé súper natural y mis papás también. Que eso creo que es algo que les agradezco un montón. Ajá. Que nunca me dijeron que no. Sí. Al contrario, me motivaban para seguir jugando, me llevaban, me traían. Cero prejuicios, cero. Cero, 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 cero. Y bueno, estoy súper agradecida con ellos por eso. Pero lo tomé, lo tomamos toda mi familia, mis hermanas también, de una manera muy natural. Y empezaste con el club a jugar torneos, imagino. Sí, allá se utiliza mucho esto de... Se entrena durante la semana, dos o tres veces por semana, más a esa edad. Y los fines de semana se hacen torneos, capaz viernes a domingo, sábado, domingo. Donde, bueno, es por puestos. Bueno, entonces capaz nos íbamos un fin de semana a tal lado con mi familia, nos íbamos todos juntos. Jugábamos el torneo y después nos volvíamos. Y así era todos los fines de semana. Imagino que la actividad, aparte, influye mucho en lo social. ¿Te habrá permitido, para alguien que viaja de Argentina a vivir en Estados Unidos, hacerte amigas, hacerte amigos? O sea, va esta cuestión social que trae el deporte. Se debe haber dado mucho eso. Sí, totalmente. Y me pasó también que lo duro que fue tener que volver acá. Ahí está. Por toda mi infancia, que me crié allá. Ya tenía no solo mis amigos del colegio, pero del club, que era donde más estaba, donde más me gustaba estar. Y bueno, después la vuelta fue... Antes de ese regreso, quiero detenerme un poquito ahí en tu estancia ya. ¿Por qué es? Primero, la Argentina. Que sea la Argentina la que juega. Ya me contarás cuándo cambiaste de puesto, pero ¿influía la chica argentina o no? Esta cuestión que tenemos los argentinos con el fútbol. Sí, sí, un poco sí, pero lo noté como de parte de ellos también muy natural. Sí. Como esto de, bueno, también donde vivía yo era un lugar donde había muchos latinoamericanos. ¿Era exactamente? De Miami estábamos a dos horas. Vení, se llamaba el pueblo. Entonces había mucha gente. Sí. Había gente argentina que también yo compartía equipo con ellos. Sí. Y lo tomaron de manera muy natural. En ese momento, muy chiquita todavía, pero ¿se te ocurrió pensar ya en una carrera como futbolista o no? No. Lo hacías más que nada para divertirte. Sí, sí, para jugar. Yo jugaba la pelota. Y veías fútbol, te gustaba, aparte de jugarlo, te gustaba ver fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, mi papá es un loquito del fútbol, le encanta, y era todos los fines de semana mirar los partidos de fútbol, todos. Estando allá o nos juntábamos a veces con unos amigos de ellos, era mirar fútbol, era todo el tiempo fútbol en casa. Hasta el día de hoy se respira fútbol. Y en un país como Estados Unidos, donde el fútbol femenino es una potencia, es una de las grandes potencias mundiales, eras de ver también cosas que se transmitían en partidos de clubes o de la liga local o de la selección de Estados Unidos. En esa época todavía no. No, en esa época no se veía tanto de eso. Y yo sinceramente no seguía tanto lo que era el fútbol local de ellos. Yo sí seguía nuestra selección masculina, femenina, que a veces algún que otro partido transmitía. Me acuerdo una vez que estaba allá, se estaba jugando el mundial o eran las olimpiadas. Así que mientras estaba allá... Me parece que por los años puede ser el de Canadá, el mundial de Canadá. Puede ser. Que termina ganando a Estados Unidos, exactamente. Así que las miraba y digo, qué lindo como ser parte de eso. Sí. Pero sin mucha idea. Sí, sí, no como decir la orina de chica decía yo voy a dedicarme a esto. No, no era un deseo. ¿Qué tenías en la cabeza en ese momento? ¿Sabías que te gustaba o no? No, o sea, me divertía. Sí. Me divertía y... Pero no tenía objetivos, no tenía muchos sueños. Ahora, me decías recién que cuando volviste, ahí por ahí te terminaste de dar cuenta. Porque por un lado tenés todo ese crecimiento, incluso la parte más social de amigas, de colegio. Pero también sentiste que acá el fútbol para vos era más difícil que allá, ¿o no? Apenas volviste. Llegar al fútbol acá era mucho más difícil. Yo encima vuelvo a Ramallo, que un pueblo chico, donde en ese entonces no había nada. Hoy sí hay algún que otro equipo, pero te estoy hablando hace 12 años atrás no había nada. Entonces, nada, era bueno ver qué podemos hacer. Y empecé a atajar el handball. ¿Cambiaste de deporte? Sí, sí, porque quería hacer algo. A mí me encantaba el deporte, me encanta. Entonces, bueno, como para hacer alguna actividad, bueno, atajemos handball. Estuve un año y por suerte teníamos una conocida ya del pueblo que jugaba en Ferrocarril Urquiza. Sí. Hoy es Guay Urquiza. Y me dice, mirá, Lau, van a venir a hacer una pretemporada acá. ¿Te querés sumar? Sí. ¿Fue Guay? Y bueno, en ese momento Ferrocarril Urquiza iba solo a hacer la pretemporada, no es que iban a buscar, a hacer como un scouting, nada. No, no, iban a hacer la pretemporada. Iban a hacer la pretemporada, claro. Porque te cambia un poco la vida. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Y tenía 12. 12 años. Sí. Y el partido se armó, nada, era con la pretemporada de ellos o un equipo que se armó ahí y te vio atajar. Y era bueno, sí. Vos ya habías vuelto de Estados Unidos siendo arquera, no nueve. No, 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 yo ya era arquera, ya me gustaba atajar. Y bueno, quería... ¿Y cómo fue ese partido? ¿Te acordás? La rompiste, ¿qué pasó? Te soy sincera, no me acuerdo mucho, porque tenía unos nervios que era como... Que sentía que estaba volviendo a jugar otra vez. Ajá. Pero sí me acuerdo que me fue bien. Me fue bien. Igual las canchas no eran muy lindas. Muy canchita de pueblo, muy... No quiero decir potrero, pero bueno, era algo similar. Y había que tirarse. Había que tirarse. Eras así, arriesgada. Sí, 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 me encanta. No te importaban las rodillas peladas. No, bien kamikaze, no me importaba nada. Y bueno, ahí fueron los primeros... Digamos, el primer contacto con el fútbol acá en Argentina. Ahora, ¿qué significa que a los 12 años el entrenador de Ferrocarril Urquiza te diga te queremos contratar? ¿Qué significa? ¿Significa mudarse? ¿Significa que...? No, no, no. No, porque mi mamá y mi papá siempre me dijeron que tenía que terminar la escuela. Eso era como la regla número uno, digamos. Vos querés jugar al fútbol, bueno, te apoyamos, te seguimos, pero tenés que terminar la escuela. Y bueno, terminar la escuela implicaba quedarme en Ramón. Yo, porque bueno, no tenía familiares acá en Capital como para venir, quedarme, hacer la escuela acá. Y bueno... ¿Y cómo era la rutina? Iba, no sé, capaz jugábamos un fin de semana, venía con esta chica a jugar. Que es tu mentora. Sí, Rosa Fría se llama. Veníamos a jugar y nos volvíamos en el día. Y así durante dos años, más o menos. ¿Y se entrenaban solas allá? No se entrenaban con el equipo. Entrenábamos aparte allá, sí. Me acuerdo... Yo vivo casi en el centro de Ramallo, en diagonal está la iglesia. En la parte de atrás de la iglesia hay todo un descampado donde entrenábamos ahí las dos. Solo las dos. Las dos. No había otras chicas y no otros chicos. Y mezclarse con algunos chicos que jugaban, no, tampoco. No, tampoco. Entrenábamos las dos. Ella entrenaba lo que es mucho bueno la pegada y yo era los trabajos de arquera. Ajá. ¿Y en qué momento decidís que, bueno, o eso hasta qué año lo hiciste? No, eso lo hice hasta que terminé la escuela, que tenía 18 años. Bueno, entre medio aparece la selección. Ahí está. Dejo un poco lo que es... No dejo el colegio, pero sí ya estoy menos días en Ramallo. ¿Por qué? Porque tenía que venir acá. Me acuerdo que con selección me citan cuando yo tenía 15, 16 años. La primera citación fue en un partido que jugamos contra Independiente que me acompañó mi mamá ese día que venimos las dos en Chevalier. Después nos tomamos el tren. Y, bueno, se acerca a Carlos Gorelo, a mi mamá, y le comenta que quería que sea parte de la selección sub-17 en ese momento. Antes de la selección quiero profundizar y que charlemos muy tranquilos y del otro paso tan grande que se da. Pero quiero quedarme con esos partidos. ¿Cómo eran? ¿Dónde jugaban los partidos de Guay? Porque no era todavía el fenómeno del fútbol femenino que empieza a ser ahora. No me animo a decir, ya me lo dirás vos, todavía que es, porque necesita todavía mucho más impulso. Pero ¿cómo era? ¿Dónde jugaban? Jugábamos donde había espacio, donde había una cancha disponible. Era así. Mismo a la hora de entrenar con Ferrocarril Urquiza, cuando entrenábamos, que yo a veces iba a los entrenamientos, entrenábamos en Parque Sarmiento, que había los pastos altos, que no teníamos ropa, que, bueno, teníamos que poner plata entre nosotras para comprar un agua, para tener materiales. Ahí sí, un poco en la cabeza se te cruzó, ¿quiero ser esto? ¿Quiero ser futbolista? Eh, sí. ¿Ya no era solo la diversión o la...? No, no, ahí ya era un sacrificio más. Sí. Que me di cuenta que estaba haciendo por algo que quería lograr. Porque otra persona capaz no lo hace. No, no, totalmente. Por jugar, me junto a jugar con mis amigos, ¿sabes? Totalmente. Pero sí, me di cuenta que era mucho, mucho sacrificio de parte mío y de mi familia también. Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque tiene recompensa. Sí, sí, sí. La chica que volvía a Ramallo en los albores de la adolescencia ya no sería la misma de la que se fue de pequeña. Había descubierto su lugar en el mundo, su refugio, los tres palos. De ahí en más asumiría la tarea de ser la guardiana del tesoro más valioso de cualquier equipo, el arco. Ahora empezaría un nuevo recorrido, del amateurismo al profesionalismo, de Ramallo a la primera división, a ser figura del campeonato femenino YPF, del sueño de una niña que no soltaba la pelota a ser arquera de la selección argentina. Seguimos de viaje, Laurina. De Ramallo a Estados Unidos, de Estados Unidos a Ramallo, de Ramallo a Buenos Aires. Y ahí sí, es instalarte y son, sumando ese tiempo que estuviste allá jugando para la UAI, son 10 años. Es mucho tiempo. Imagino que también muchos cambios desde lo estrictamente futbolístico, de dónde jugabas y cómo jugabas, pero también tu vida, estudiar, trabajar, lo que sea. Sí, sí. Muchos cambios desde, a ver, comparado con lo que hace una nena, una chica, un adolescente normal, entre comillas, es distinto. ¿Por qué? Porque yo tenía mi grupo de amigas que me invitaban a salir, me invitaban a hacer algo y, no, chicas, no puedo porque el fin de semana tengo que jugar o, no sé, vamos a comer, hoy tengo que entrenar, no puedo. Y después, desde el lado del estudio, a mí me costó muchísimo. Es más, repetí un año del colegio porque no podía hacer todo. Tenía que entrenar, tenía que viajar. Me acuerdo que yo, con selección, iba de martes a jueves. O sea, yo iba al colegio el lunes y viernes. Esos dos días me tomaban todas las pruebas a vida, sí, por haber. Trabajos prácticos. Hay veces que volvía en el micro haciendo los trabajos para entregarlos al otro día. Entonces, de parte del estudio me costó muchísimo más que en mi vida social. Poder terminar el colegio fue un esfuerzo muy grande de parte mía y también de mis viejos. Por suerte, vivíamos cerca de la escuela. ¿Viste? En un pueblo está todo cerca. Entonces era, bueno, hoy voy a la escuela a hablar porque, bueno, vas a estar tal fecha. Hoy fui a hablar, me dijeron esto. Mañana tengo que ir de vuelta. Mañana tengo que ir a buscar. Y era así casi todos los días. ¿Se te entendía que era por jugar al fútbol? Porque, a ver, esto, cuando un chico, cuando un varón juega al fútbol, dice, bueno, se le arma todo alrededor, hasta la escuela, en los clubes. No pasaba. Menos en tu época, por suerte va cambiando, con las chicas. ¿Se te entendía que era por jugar al fútbol? Al principio no. Con la directora que estaba al principio no. Perdón, con el director. Le costó mucho entenderlo. Por eso mismo, repito, después un año. Ah. Y, bueno, por suerte, después lo sacan del puesto. Viene una directora que me apoyó muchísimo. Y quiero creer que, gracias a ella, fue que terminé la escuela. Claro. Me ayudó muchísimo a dividirme las materias de una forma que sea más fácil yo poder rendir, poder hacer una prueba, poder hacer un trabajo. Fue todo mucho más llevadero. Pega un salto, así, cronológico. Pero ella, después, cuando vos llegaste a la selección, ella lo valoró y vos la hiciste sentir parte. Sí, sí. Imagino que sí. Sí, lo festejó conmigo. Incluso muchas de las profesoras que tuve en su momento, que también me ayudaban. Me ayudaban en las pruebas, me ayudaban en los trabajos. Por bueno, también sabían todo el trasfondo que había de un esfuerzo enorme de parte de todos. Entonces, hasta hoy tengo relación y cada vez que hay un viaje con selección o que hay un partido importante, los festejamos todos juntos. Los viajes con selección ahora tienen mucha más difusión, pero vos empezaste con juveniles. Tuviste los Panamericanos, tuviste el Sub-17, tuviste la Copa América. Sí, estuve en todos los torneos. Sub-17 fueron ahí donde mis primeros partidos, el Sub-americano en Brasil. Después, ese mismo año, tuve Sub-20 en Colombia y también, un mes después, fue mi primera citación a la mayor. Se te ilumina la cara. Sí, tenía 17 años, era la más chiquita del plantel. Me acuerdo en ese entonces compartir equipo con Mancu, que era Marisa Jerez, una gran, conocía el fútbol femenino, con Belén Potasa, que, bueno, estaba en su mejor momento, con Andrea Ojeda, con Ludmila Manicler y Florencia Quirón, que hoy son mis técnicas. Y haberme, haber entrado al fútbol en ese momento, a mí me ayudó mucho a crecer como deportista. ¿Vos sentiste que cuando entraste al fútbol ahí, ya ellas habían hecho como una base para ustedes, que ya no era lo mismo que cuando habías comenzado? Claro, pero también lo digo desde el lado de verlas, cómo entrenaban, lo profesionales que eran, cómo se cuidaban, cómo cuidaban al fútbol. Entonces, por eso agradezco haber compartido tanto tiempo de selección junto a ellas y crecer juntas, ¿no? Porque crecía yo, crecían ellas y también crecíamos todas. Que, bueno, hoy es más o menos lo que tratamos de hacer las más grandes con las generaciones que vienen. Es que es un trabajo, me parece, este, donde ustedes van construyendo algo. Al mismo tiempo que ustedes lo están disfrutando, lo están construyendo para los que vienen. Porque seguramente las que vengan van a tener una estructura todavía mejor que las que encontraron ustedes. Sí, totalmente. Mucho más sólido y todo más fácil. Sí. Que puedan, que por un lado para mí es un poco peligroso, ¿no? Que tengan todo más fácil. Sí. Porque no saben todo el esfuerzo que hay detrás. Claro. Capaz viene una nena de reserva que llega y ya tiene un contrato. Sí. Pero nosotros para llegar a un contrato, uf, hubo, pero, que hacer un muchísimo. Tuvimos que sufrir, tuvimos que llorar hasta que eso fue como la frutillita del postre. Bueno, esto es lo que queríamos hacer. Laurina, vos viviste justamente en la transición porque a vos el 9 de agosto de 2019, que es una fecha histórica, que es el profesionalismo, te agarra en un momento de tu carrera donde vos ya estabas desarrollada como alquera. Ya habías jugado en la selección, ya habías citado a la selección mayor y eras la nena aquella de Ramallo que jugaba en el garage con los primos, pero que ahora ya asimilaba. ¿Hubo un cambio real? ¿Lo notaron ustedes el cambio? ¿Esa fecha la sienten como una cuestión de ser las nuevas pioneras? Sí, sí, sí. Para mí, ahí hubo un antes y un después en el fútbol femenino. En todo sentido. Quizás yo lo puedo ver desde el lado de que soy parte de un club grande donde me dieron todo. Entonces, puedo decir que hubo un cambio enorme. Pasaron de entrenar todos los días. Antes, capaz, entrenaban tres, cuatro veces por semana. Ahora era de lunes a sábado, domingo partido, a tener, bueno, un contrato, a ser trabajadoras, a cobrar un sueldo todos los meses y después muchos cambios. También la televisión, que apareció, aparecieron las empresas y bueno, de a poquito fuimos como ganando más y más terrenos. Dijiste un club grande, ese club grande es Boca, que Boca te contrata. O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo llegás a Boca? ¿Cómo se interesa Boca en vos? Bueno, a mí me pasó que con Guay ya había cumplido un ciclo. De diez años de estar ahí sentía que ya necesitaba como respirar aires nuevos, conocer también gente nueva, otro estilo de juego que lo conocía Cristian Meloni y me gustaba como su manera de dirigir. Entonces, bueno, me llamó, ¿querés que nos juntemos a charlar? ¿Qué te parece? Y se dio, salió todo redondo y la verdad que no me arrepiento, no me arrepiento porque yo justo estaba pasando un momento en mi carrera que fue cuando quedé afuera del Mundial 2019 que se empieza a replantear un montón de cosas de, bueno, esto es lo que quiero, yo también me recibí de profe, entonces, bueno, capaz tengo que trabajar, ¿viste? Está un poco en duda con lo que querés hacer para tu vida. Sí. Y bueno, aparece Boca y de repente es todo. Si no hubiera aparecido Boca es muy posible que hubieras dejado. Sí, sí, sí. Sí, sí, Boca me dio un empujón anímico y futbolístico enorme. Ahora, ¿qué aprendiste de ese 2019? Me lo marcaste todo junto como un momento de quiebre. Sí. ¿Qué aprendiste que por ahí justamente te fortaleció eso? Sí, a ser más resiliente, eso, sin duda. A seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo que se te pueda poner en ese momento, bueno, era un sueño ser parte de un mundial, no se cumplió, pero bueno, hay que seguir. Tuve la suerte de tener gente al lado que me empujó y me levantó y que bueno, pude salir a flote. La familia otra vez. La familia, siempre. Y gente del fútbol también, del fútbol femenino. muchas amigas en ese momento que me ayudaron. Quiero volver después a la selección y a los mundiales porque la resiliencia esa la tuviste que volver a poner en juego y muy bien que lo hiciste, pero me quiero quedar un segundo en boca porque coincide casi todo porque tu debut no es un debut más. ¿Vos la definiste como la tarde soñada o algo así? Yo me acuerdo que bueno, previo a ese partido, estamos hablando de un superclásico. Sí, se hizo el sorteo en el preo de AFA donde bueno, fuimos todas las delegaciones, todos los equipos a ver el sorteo. Dije, bueno, lo tiré como en forma de chiste, le acodeó a una de las chicas y le digo, mirá si nos toca a River. En chiste. Y bueno, y así fue. Boca-River, clásico, no me acuerdo, creo que todavía no estaba definida la fecha, el día, ni la hora, ni nada. Bueno, pasó, dije, listo, el clásico. Voy a saber lo que es jugar un clásico. Después en la semana, creo que en un miércoles más o menos, chicas, se juega en la bombonera. Me estás jodiendo, es un chiste. Y bueno, nada, fue así todo. En una semana me enteré que iba a jugar el clásico, que íbamos a jugar con River, que íbamos a jugar en la bombonera. Yo no conocía la bombonera. No había ido nunca. No había pisado nunca esa cancha y fue soñado porque lo veo desde el lado de futbolista, de arquera y cuando me tocó pararme abajo de esos tres palos digo, la cantidad de arqueros, grandes arqueros que pasaron por acá y hoy tengo la oportunidad de ser parte. No fue el único partido en la bombonera a cancha llena. También hubo otra tarde soñada que es una final que tal vez representa mucho porque también contra Guay justamente fue, ¿no? Contra el equipo de toda la vida. Sí, sí, sí. Y otra vez con cancha llena, con una multitud. O sea, eso era sentir que estos pasos eran pasos como firmes o que todavía queda mucho por construir. No, no, no. Creo que vamos por buen camino. Incluso, ¿te acordás el repechaje que se jugó en Arsenal con selección cancha llena? Cancha llena. Entonces, si te pones a ver, fueron distintos eventos o distintas situaciones que pasaron que decís, bueno, Arsenal, cancha llena. Final con Guay, 25 mil personas. Después, ves en el interior, Belgrano, 15 mil, 16 mil personas. Ves lo que es Sudamérica, Alianza Lima, creo que el otro día también llenó el estadio. Entonces, importa el fútbol, el camino. A la gente le importa. Creo que es cuestión de que se le dé un poquito más de un empujón y vamos por buen camino. Mencionaste Sudamérica y te tocó con Guay jugar Copa Libertadores, salió en tercera, pero te tocó con Boca ser finalista. Y con una actuación tuya en una definición por penales, como corresponde con Boca, una definición por penales en la que fuiste muy protagonista. ¿Cómo está Argentina en Latinoamérica? Los clubes argentinos y las selecciones argentinas en el concierto futbolístico femenino de Latinoamérica. Estamos bien, estamos bien, sí, siempre estamos quizás un paso menos que Brasil, que son, bueno, son potencia. Hoy Colombia también está muy bien. Sí, hizo un gran mundial. Sí, están muy bien y nosotros estamos ahí como segundo, tercer escalón, quizás más abajo, pero somos fuertes, somos fuertes y bueno, que nos demostraron las libertades, que podemos ganarla. Sí, como te decía, Brasil es como, a veces es un capítulo aparte, porque son duras, son fuertes y es difícil poder ganarle un partido. pero si nos preparamos bien y las bases, que son las inferiores, todas las generaciones que vienen, tienen una buena preparación, yo estoy más que segura que el día de mañana podemos ser una potencia dentro de lo que es Sudamérica. Sí, ¿por qué? ¿Por una cuestión del talento natural de la futbolista argentina? ¿Por qué te parece que puede ser argentina potencia? Por el talento, principalmente, porque yo soy, estoy muy segura de que no hay ninguna selección que tenga el talento que tiene un jugador o una jugadora argentina. Eso creo que no lo tiene Brasil, no lo tiene Colombia, no lo tiene nadie. Y después, por bueno, formarlas. Yo creo que lo físico es fundamental. ¿Cuál es el estilo? Si vos tenés que definir el estilo de la futbolista argentina, el estilo del fútbol femenino argentino, ¿tiene un estilo definido? Si es que se pueden marcar estilos comparados con el estilo que tiene Estados Unidos, el estilo que tienen las potencias. No, no, creo que tenemos un estilo único que es principalmente la gambeta, que para mí no lo tiene nadie y después la agresividad que tenemos. Agresividad en el buen sentido, el meter, el pegar, que vos ves fútbol europeo y el único que pega ahí es el Cuti Romero, pero después no pega nadie más. Entonces, es eso, es eso que tenemos nosotros, los argentinos, adentro. Sí, sí. Bueno, hablábamos de Mundial y yo te decía que te tocó después del Mundial 2019 volver a poner a prueba tu resiliencia y esta vez fue por una lesión. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste en ese momento y cómo lo vivís ahora? Uf, fue durísimo, fue muy duro. Yo me lesionó, nosotros jugamos la final, creo que fue el 29 de junio, si no me equivoco, yo me lesionó el día anterior en un entreno. ¿De la final local? Sí, yo me lesionó el día anterior entrenando. Lo que hago todos los días, bueno, pero ese día puse mal la mano, me golpeé y me quebré el quinto metacarpio, no sé, lo sentí porque como que sentís una quemazón y ya era un dolor raro. A veces cuando te golpeás un dedo como que sacudís, bueno, sigo, ya está, pasó, no pasaba, no pasaba. Y dije, bueno, vamos a ver, al otro día tenía la mano así, tenía que jugar la final, hablamos con el médico, con los kinesiólogos y le damos para adelante, jugamos igual. Así que me pusieron una crema como para adormecer un poco la zona, me vendaron toda la mano y me ayudaron a poner el guante porque imagínate tenía la mano tan vendada que no me entraba y bueno, y le dimos por adelante, jugamos la final, por suerte salimos victoriosas, salimos campeonas, festejamos. yo no me había hecho ningún estudio porque no quería saber nada hasta después de la final. Yo ya por dentro sabía que tenía algo pero no quería verlo detallado en una hoja. Así que bueno, salimos campeonas, festejamos, al sábado, o sea, el día después, el sábado, me voy, me voy a un estudio, fractura del quinto metacarpiano. Y ahí se me vino el mundo bajo. Por más que yo ya sabía que algo tenía, no pensé que era tan grave. Bueno, y fue a hablar con los médicos, ir a AFA y que me den la noticia que no podía ser parte de las 23. Pero fuiste. Sí, sí, sí. Bueno, ese día fui, me acuerdo, hablé, me dijeron que no podía viajar, me volví a mi casa, y al día después me llegó un mensaje preguntándome si podía ir de vuelta porque querían hablar conmigo. Así que bueno, fui al mediodía y ahí me preguntaron que si quería ir igual, que creían que yo era una pieza fundamental para el equipo y que bueno, si quería ir como la jugara número 24 y ni lo dudé, les dije que sí. Quería estar de la forma que sea. Hay un espíritu en el futbolista y en la futbolista argentina que tiene que ver con eso, ¿no? No sé, yo lo veo hoy a Nico González o a Gio Lo Celso que son campeones del mundo aún sin la medalla y bueno, formaste parte de eso. Sí, fue difícil igual poder, o sea, el estar ahí, obvio que estaba contenta, estaba agradecida, pero estar ahí y no poder, como que, no poder ser parte en realidad, no poder jugar, sí entrenaba, pero no entrenaba tan cerca de las chicas, entonces estaba como en una tira y afloje, ¿viste? Pero bueno, después las chicas, por suerte, me lo hicieron un poquito más fácil, fue más llevadero y lo terminé disfrutando. Y vas a disfrutar lo que viene, vamos a hablar del futuro y de lo que viene. Dale. Como aquellas pioneras del 71, hoy nuestras jugadoras son inspiración para las nuevas generaciones, hoy las mujeres han conquistado un lugar en el fútbol profesional, pero todavía queda mucho por hacer y Laurina se ha convertido en una referente, en una guía para muchas chicas que como ella, cuando era pequeña, sentía que la número 5 sería su gran compañera, para toda la vida. Sigamos en este viaje, Laurina, en el tiempo que yo mencionaba la fecha clave del 9 de agosto de 2019 que es el inicio del profesionalismo, pero hubo antes una fecha, principios de los 70, que tiene que ver con las pioneras. Ustedes las conocieron a las pioneras, pudieron estar con ellas. Sí, tuvimos la suerte de conocer a varias, la conocí a Betty, gran pionera, conocía a Lucila Sandoval, tuvimos la suerte de compartir con ellas, junto con Moni Santino también. Moni Santino, claro. Así que contenta de haber tenido la oportunidad de escucharlas también, de escuchar su historia y sus vivencias. ¿Cómo sentís que las ven ellas a ustedes? ¿Como unas segundas pioneras? Sí, sí, para mí se ven reflejadas en nosotros. Es como, esto éramos nosotras cuando éramos más chicas. y yo sé que ven que queremos que esto siga creciendo. Lo ven y también lo transmiten porque hemos, yo he tenido alguna conversación con ellas y nos dicen que estamos revolucionando el fútbol femenino. ¿Hay un terreno más fértil? O sea, ¿lo sentís respecto a él? Sí, lo siento y lo veo. Lo veo en el club todos los días. Bueno, hoy justo me estaba viniendo para acá y veía a las nenas que estaban yendo a entrenar, que estaban las sub-12, sub-14, sub-16. Y yo, qué lindo que estas nenas puedan tener la oportunidad de ser parte de una institución, de un club, de poder venir a entrenar en las canchas que son hermosas, de poder tener su ropa, su vestuario. Nosotras no teníamos nada de eso. Entonces, a mí me pone muy contenta que hoy ellas puedan disfrutar de todas estas comodidades y estas cosas que se les dan. ¿Te dedicaste un poco a eso, a la formación de chicas y eso, a promover que se acerquen? ¿A que se acerquen al club? No, no tanto. Sí, cuando quizás alguna mamá me pregunta, trato de conseguirle algún contacto. Hace poquito me habló el papá de una nena que se llama Indiana, que es una arquera, es una arquerita, tiene ocho años, es una cosita así, divina. Y los invité al club a que vean el entrenamiento, entrenamos juntas. Ella es arquera en Banfield, que en Banfield, un paréntesis, está haciendo las cosas muy bien, tienen categoría sub ocho, sub nueve, le hicieron una canchita nueva para las nenas, la verdad es que está haciendo un trabajo enorme Banfield. Y bueno, la invité a que se aparte y no sabía lo contenta que estaba. Claro. Y me dice, quiero venir a trabajar a Boca. Y bueno, pará porque todavía no tenemos categorías para nenas tan chiquitas como vos. Sí, sí. Pero bueno, es su sueño el día de mañana estar ahí. Y hoy, tu vida como futbolista profesional, ¿cómo es? Hoy te podés dedicar exclusivamente al entrenamiento. Sí, sí. Tengo la suerte de poder dedicarme solo a entrenar y a jugar. Hace unos meses laburaba de profe, pero bueno, después de todo lo que pasó con el mundial decidí como darme un tiempo para mí y para volver a encontrarme un poquito. Entonces, hoy estoy disfrutando solo de entrenar y de compartir con la gente que quiero y estar en casa. Imagino que este de darte tiempo para vos también tiene que ver con entrenar más que sea realmente una actividad exclusiva pensando en el futuro. No sé, sueños, cuáles son. Sí, objetivos estoy... A ver, después lo que pasó con el mundial fue como un antes y un después en mi vida. No quiero ponerme tantos objetivos porque uno creo que cuando se plantea tantos objetivos es como que se le nubula un poco la vista y es solo eso. Viste como los caballos de carrera que van y van y es lo único que está ahí adelante y dejas un montón de cosas de lado. Y hoy yo no quiero eso. Sí tengo sueños, tengo un montón de sueños que de a poquito los voy a ir cumpliendo pero acompañada de toda esa gente que quiero. no poniendo un punto fijo y mirando solo eso y no hay nada después. No hay familia, no hay amigo, no hay pareja, no hay nada. Hoy quiero sí soñar acompañado de toda la gente que me rodea. Lo que pasa es que por ahí antes era medio una utopía. Hoy esto es mucho más realizable. No sé cuando volvés a Ramallo que si ves más chicas jugando por ejemplo aunque no sea con el desarrollo por ahí que tienen otros clubes en otras ciudades pero se ve como más natural chicas jugando al fútbol. hoy en Ramallo hay creo que dos o tres clubes que ya tienen fútbol femenino incluso están jugando la liga nicoleña es un torneo que se juega entre creo que son 10 equipos más o menos que incluso mi prima juega ahí así que bueno a veces cuando voy para allá me acerco las voy a ver y es lindo es lindo a ver falta un montón es una realidad pero por algo se empieza también entonces que puedan tener la oportunidad de jugar de entrenar de ser parte de un equipo y tener a disposición una cancha para entrenar para mí es un montón. y es muy bueno que a nivel organizativo ya desde las estructuras por ejemplo con Mebol si un equipo se clasifica a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana tiene la obligación para poder participar un club de tener una determinada cantidad de divisiones de fútbol femenino ni hablar equipo femenino pero una determinada cantidad de... sí, sí que para mí eso está bueno o sea tiene su lado bueno y su lado malo porque está buenísimo que quieran tener su equipo de fútbol femenino que los obliguen a tenerlo pero el punto está en cómo los tenemos cómo las tenemos a las chicas a las jugadoras las cuidamos les damos un contrato les damos los materiales tienen la infraestructura para hacerlo yo creo que ahí está el punto sí, que no sea solo una cuestión administrativa mira, lo tengo listo, un papel ya está, listo cumplo con el masculino y ya está no, es como tenemos a las jugadoras sí, la otra cuestión tiene que ver con las empresas las grandes marcas cuando uno ve por ejemplo la final de Boca Guay y ves el cartel en el centro de la cancha en el caso de YPF pero aparte que viene desde antes no desde el boom no es esperar ah bueno hay un buen resultado entonces nos metemos en esto porque es un buen negocio sino pensarlo antes sí, es que somos un país resultadista claro en todo sentido y para mí hoy las empresas tienen que apostar pero a largo plazo es ver resultados pero de a poquito o si ven un mal resultado bueno, ya está acá me agarro la velja y me voy lo bueno es seguir es seguir empujando es seguir todo el proceso sí y estoy muy segura que el día de mañana esto va a explotar sí y va a explotar para bien y va a haber un montón de nenas jugando y va a ser 100% profesional el fútbol pero hay que darle tiempo ¿sos de guardarte fotos? sí me encantan bueno, ¿querés verlas impresas en un libro que habla de 100 años de historia del fútbol argentino? porque ustedes están en 100 años de historia del fútbol argentino acompañados dale, vamos mira esta acá las lindas de la historia ¿no? qué lindo qué lindo momento ese festejar un gol qué hermoso desde el arco desde el arco con el Diego y Leo al lado casi nada ¿cómo les va? Santiago Carreras bienvenidos un placer muchas gracias por estar en casa gracias a ustedes bueno, Laurina protagonista Santiago de algo que el libro tiene con mucho espacio con mucho desarrollo porque es lo que quieren que tiene que ver con el fútbol femenino sí Laurina es protagonista porque hace un tiempo hemos decidido desde YPF acompañar el fútbol femenino y entendíamos que había un capítulo especial en la historia del deporte argentino y nosotros le queríamos dar impulso y desarrollo al fútbol femenino por eso en la charla que tuvieron y en este recorrido me gustaría preguntarle a Laurina ¿qué importancia tiene que haya empresas o el estado o qué necesita el fútbol femenino para desarrollarse aún más y poder consagrarse en un deporte no sé si de élite pero sí mucho más profesional de lo que está hoy? Creo que principalmente sacando lo que es las empresas y el estado el gobierno al lado es que los clubes los dirigentes se puedan formar creo que ahí arranca la base que se puedan formar para que para que puedan formar categorías inferiores mejores que puedan estar en búsqueda de niñas en el interior hay un montón de nenas que puedan desde el club darle un espacio para que puedan estar como lo hacen con los varones mismo que puedan tener una pensión donde se puedan quedar donde puedan estudiar y bueno después que las empresas vengan y nos den ese empujón ha crecido mucho de aquel inicio del fútbol femenino ha crecido mucho pero siempre falta un poco más para que se desarrolle como en Brasil como en España así que un poco el desafío nuestro era eso empujar motorizar desde YPF a que el fútbol femenino crezca por eso también hicimos un capítulo especial en el libro que hace con mucho amor el señor Daniel Arcucci repasando toda la historia del deporte y el capítulo que te tiene como protagonista así que yo quiero verlo la vamos a invitar es lindo ver la foto le preguntaba si tiene fotos en su casa y las tiene y hay una foto muy linda que lindo en la fecha FIFA de La Rioja contra Venezuela y con algo que ya se hizo un ícono esa trenza no puedo jugar sin la trenza ya es como una huella primero es comodidad seguramente pero después se te hizo una seña de identidad es más ahora cuando me me regalan algún no sé alguna foto dibujada o algo salgo siempre con la trenza está muy bien es llamativo verla esa marca total pero ahora te vas a invitar vos Dani a que nos puedas dejar una una palabra un mensaje lo hicieron algunos deportistas así que es tu turno todo el tuyo ahí está seguimos seguimos respirando fútbol femenino ahí está felices 100 años y vamos por más Laurina Olivero muchas gracias gracias por estar acá gracias un placer un placer gracias gracias a todos gracias a todos un placer un placer un placer un placer un placer Gracias.